Bueno, el tema es los contadores binarios asíncronos, diseño tipo paralelo o PIPO con flip-flops. Bueno, para comenzar, ¿qué son contadores síncronos? Como van a entrar en el tema, son contadores de pulso, que son pulsos de reloj, que activan la entrada de los CLK de todo lo bien estable al mismo tiempo. Por eso son hombres, por algo son síncronos. Bueno, una ventaja de esto es que elimina el problema del retardo y esto permite que se pueda trabajar a mayores frecuencias. Bueno, un contador asíncrono son aquellos que los pulsos de conteo no se reciben simultáneamente la entrada de los CLK de todos los binarios. Bueno, y la configuración PIPO es un registro de entrada y salida en paralelo. Se conectan todos los G-Stables con la entrada y salida en paralelo. Solamente eso y el impulso del retardo. Acá se ve, no conectados con el paralelo. Acá tenemos la salida y la entrada. Entrada paralela. Es lo mismo que vimos anteriormente, pero ahora está un poco más simple. Es una entrada, salida, se impulsa el reloj para dos y así es como funciona. Bueno, el circuito que hice yo en realidad con 74L73 con dos, hice una secuencia que queda funcionando automáticamente y le hice un impulso con el M555 y con un switch le da impulso en el F555 y queda enviando los pulsos a los 64L63. Y esto va a ser la tarea de encender los LED, pero con la secuencia, de acuerdo a la onda que le estamos enviando, porque es una onda cuadrada. Cuando tenemos un 1, acá, en esta, tenemos un 0. Entonces, esto nos permite que vaya haciendo la secuencia. Y aquí vemos que tenemos una diferencia, pero ahí llega un momento en que son iguales. Ahí está la secuencia. Y ahí son iguales. Esto lo que hace es que está contando. Está contando, uno, dos, el último bit. Y ese último bit es el que resetea todo y esto vuelve a funcionar porque el pulso aquí queda dando vuelta a la onda dentro del circuito. Bueno, los datos aparecen en las salidas para el la hoyo. El efecto que uno puede causar va a aparecer en las salidas para el la hoyo. De acuerdo a la configuración que le estemos dando y es un efecto automático. Acá tenemos una representación a partir de ahí estable. Tenemos las entradas y la salida en paralelo. Control de salida. Bueno, acá tenemos más o menos cómo es que funciona esto. El primer bit siempre va cambiando de 1. El segundo bit va cambiando de 2. Luego de 4. Luego de 8. 16. 32. Y así. Hasta lo que necesitemos. Y en la transición de alto y bajo del reloj. El bit estable cambia su estado. Y así podemos ir controlando todo. Por ejemplo, si un contador a 5 no va a contar en sentido ascendente entre 4 y 12. Bueno, lo que se hace acá con la entrada y salida en paralelo, ¿cierto? Y conectamos esta pastilla acá. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando llegue a 12 va a pasar uno más que sería 13. Pero ese es el que va a mandar el ciclo de vuelta al 4. Y esto a través de él. Va a mandar de vuelta al 4. Y acá, acá tenemos las salidas. Acá es lo mismo que el de 2. Solamente que con 3 podemos lograr una mayor secuencia. Enciende, enciende los 2. Enciende uno, enciende otro, 3. Y se volvió a el valor inicial. Bien, entonces ya con esto podemos hacer un contador asíncrono binario de 3 bits. Porque tenemos estas 3 y ya podemos ir contando un poquito más. Bueno, ¿cómo funciona esto? Como dije anteriormente, el primer bit va a cambiar siempre. Nunca un bit que sea el primero va a estar igual que el segundo. El segundo va cambiando cada 2. El tercero cambia cada 4. Luego cada 8. Y así va a ser. Y el último pulso es el que va a hacer que haya un nuevo ciclo. 0, 0, 0. Vuelve todo al valor inicial que teníamos acá que igual era 0, 0, 0. Bueno, como conclusión, estos tipos de circuitos con el tracer bien paralelo y con pulso son muy comunes ya que son relativamente fáciles de armar. Y uno los puede tener en un lugar y va a estar siempre funcionando. Porque esto es automático y por eso se usa harto en lo que es iluminación LED, en lo que son, no sé, ya más avanzados. Podemos usar esto en semáforos de acuerdo a la configuración que nosotros estimos conveniente para ello. Y tienen bastantes aplicaciones. Son conocidos, pero la configuración, por el nombre que recibe, a lo mejor no hay mucha información. Pero al investigar esto, uno se da cuenta que es bastante simple. Y eso sería todo. Muchas gracias.